¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay, capítulo de The Legend of Zelda Breath of the Wild Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Me ven que ahorita tengo en mi espalda la lanza de la escama, que es el tridente de Mipha Y lo traigo aquí porque lo tengo que cuidar bastante bien Lo podría utilizar en batalla, pero se destruye como todas las demás armas Aunque se puede reparar, yo les dije, en el capítulo pasado que teníamos que buscar un lugar En donde colocarlo, pero para tener ese lugar, primero necesitamos conseguir una casa Y así es, estamos en el pueblo de Atelia, donde vamos a comprar nuestra nueva casita Último modelo, bueno de hecho no es último modelo, pero es una casa a fin de cuentas Link jamás ha tenido casa, sería la primera vez que tenga una No, de hecho no, o sea, se ha tenido casa, pero esta va a estar más bonita que todas las demás Así que vamos a llegar a este punto, que esta es la casa, vean, ahí está el santuario Justo ahí en la parte de atrás, y esta casa, si no me equivoco, es un lugar que yo puedo adquirir como propiedad Y aquí podría colocar mi lanza para poner aquí todas las armas que no quiera romper, ¿saben? Que en algún momento pues quiera guardar para una ocasión especial Vamos a hablar con este fulano, a ver qué dice Caraz, dice, oh que lluvia Me estoy mojando, hoy también toca trabajar, ¿qué haces? Ah, pues trabajar, ¿o a ti qué te parece? Ay, sí es cierto, ah Qué tonto soy, qué tonto soy Esta casa abandonada de aquí está hecha una ruina No es de extrañar que los vecinos de la aldea Atelia hayan decidido demolerla por unanimidad Parece que antes vivía aquí alguien, pero no lo han visto por aquí desde hace siglos Dicen que se marchó porque tuvo que ir a presentar sus servicios al castillo Pues quiero comprarla ¿Qué dices? Pues yo no puedo hacer mucho al respecto Si no quieres que la tiremos vas a tener que hablar con el jefe, ¿ok? Tengo que hablar con el jefe Es que vean, la casa está buenísima, tiene aquí una sala de estar bastante grande De este lado podría guardar mis escobas, mis baldes y otras basuras que no me sirvan Y aquí en la parte de arriba podría poner mi habitación Porque aquí está la ventana, lógicamente, si aquí está la ventana Aquí pondría mi habitación Así que voy a tener que ir a buscar a ese jefe Porque además de todo, vean la cantidad de dinero que tengo Utilizando el truco que yo en un video subí Si quieres saber cómo conseguir tantas rupias como las que tengo ahora mismo Pues puedes checar el video que subí Es una guía de cómo conseguir miles y miles de rupias de forma fácil y rápida Y así conseguí 12,377 rupias que me vienen excelentes para poder comprar esta casa Mira, hasta un estanque tendría en mi casa Este es como una especie de establo Tengo un árbol con manzanas para siempre que quiera conseguir manzanas Pues ahí está Está esta cosa que no sé qué sea Una cajita en la parte de atrás De hecho, creo que aquí es donde se guardan las escobas y todo eso Este, este tipo que ven aquí medio rarito Es el jefe del cuate que estaba allá con el martillo Así que vamos a hablar con él ¿Díaz? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Qué haces? Como verás, estoy demoliendo una casa abandonada No sabes lo difícil que es hallar un comprador en estas épocas Así que los aldeanos decidieron que lo mejor era demoler esta vieja casa Este, quiero comprarla por favor Mira al niño que nació en cuna de oro Que compra casas como si fueran dulces Bien, de acuerdo Te explicaré ¿Ves esta casa? Lleva muchos años abandonada Así que los aldeanos al ver que nadie la compraba decidieron demolerla El costo de la demolición incluye honorarios y otras tarifas Asciende a un total de 50 mil rupias Cuando me dices que quieres comprar la casa En realidad me dices que vas a pagarme 50 mil rupias ¿Las tienes? Este, no La verdad no ¿Para qué le hago al Mickey? No me quiero hacer el rico No soy rico Así que imposible ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Virus ama! Me lo pasé Me lo supuse Cuando yo tenía tu edad tampoco sabía administrarme Bien te entiendo, chico Este, vaya Veamos cómo está la cosa Te propongo un trato solo para ti ¡Oh, oh, oh, oh! Lo haré por tan solo 3 mil rupias Pero a cambio tendrás que traerme 30 montones de leña Así nos ahorramos el costo del material Si aceptas los términos de este acuerdo Ponte en marcha y tráeme lo que te pedí Demuéstrame que puedes ¿De acuerdo? ¡Oh! ¡Carap! ¡Carif! Pongan atención y dejen de hacer lo que están haciendo, carambas El chamaquito este quiere comprar la casa ¿Ok? Y activamos una misión secundaria ¿Qué voces tan raras me salen? En serio Ni siquiera yo sé de dónde saco esas voces Tenemos activada una misión secundaria Yo ahora soy el hombre Mosca Link Y estoy en el techo de mi nueva casa Porque resulta que Tengo más de las 3 mil rupias que él me pide O sea, le hicimos una rebaja de 50 mil ¡Vean nada! ¡Nada más la capacidad de negociación que yo tengo! Le bajamos la casa de 50 mil rupias A solo 3 mil Y me pide 30 montones de leña A cambio Cosa que como verán Aquí tengo 81 montones de leña Sí Me he tomado a la tarea Desde que comenzó la serie A estar recogiendo leña Cada vez que veo un árbol Lo tiro Y le quito la leña Así de sencillo Así que gracias a eso Ya tenemos Nuestros materiales Y el dinero suficiente Como para comprar esta casa Oiga señor Raro Deme la casa ¡Hola! ¿Listo para darme 30 montones de leña? Pagaré Pagaré ¡Bien! Te quitaré esa carga de las manos Aquí tiene sus montones de leña Me caben en la mano Mire Eso es todo lo que necesitaba Leña de buena fea Ahora sé que hablas en serio Ahora lo prometido es deuda Esta antigüaya será tu nuevo hogar Por la módica suma de 3 mil rupias Ven a verme cuando las tengas Ya las tengo Tenga ¿Pudiste juntar las 3 mil rupias? Aquí las tengo señor rarito ¿Qué me dices? ¿Me vas a dar 3 mil rupias al contado? Supongo que eres un hombre de palabra Lo soy ¡Increíble! ¡Oh! 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 ¡Me siento realizado! Si no quieres pagar Cargar con el peso de tantas rupias No te preocupes Yo las voy Yo me las quedo encantadísima Encantadísima me las quedo Gracias por tu patrocinio Vaya que gastarte tanto dinero en algo a tu edad Es tan, tan, tan responsable Te incluí el expositor de armas Que nunca vendí Seguro que te dará Que le darás buen uso Ahora Debo ver cuál es la próxima tarea Es cierto Eso es lo que sigue Tengo que pedirle a Karid Que despeje Esto es importante Vean Dice que le va a pedir a Karid Que despeje algo de terreno En la región de Akala Ese es un dato importante Porque este fulano Cuando yo hable con él Me va a decir Sí Le voy a decir ¿Qué haces? Dice Me tengo un descanso Como ves Bla, bla, bla Este Fuiste tú quien compró la casa Si yo la compré Pues para alguien de tu edad No lo estás haciendo nada mal Pues sí Gracias Qué buena onda Ah, bien Sí Y aquí nada más tienes que estar hablando Con él Lo baboso Y dice Creo que me iré de la aldea pronto Me mandaron a otro lado Tal vez haya Hayas oído Que Construcciones Karud Va a expandir el negocio Bastante bien En efecto Hacia el norte De la región de Akala Por donde están los Zora Bla, bla, bla Entonces él se va a largar Hacia aquel sitio Para expandir el El negocio Según eso ¿No? Entonces este es un dato importante Porque cuando vaya a la región de Akala Lo voy a tener que buscar Para que ahora que ya tengo Mi propia casa Podría expandirme Yo también Si lo encuentro A este fulano por allí Tirado en algún lugar En la región de Akala Y como verán Esta ya es mi casa La puedo amueblar Y toda la cosa Es decir Puedo poner un montón de estantes Bueno, no un montón Exactamente Puedo poner tres estantes de armas Tres de arcos Y tres de escudos Y cuando llego aquí Le pongo exponer Y dejamos la lanza Y ahora sí No me voy a preocupar De que se me vaya a romper O de que la vaya a perder O algo peor que eso ¿No? Aquí está Aquí la vamos a tener guardada Y no sé Si amueblarla toda de una vez Porque es demasiado tardado ¿Saben? Tienes que ponerle De una por una Las cosas que Que se van ocupando Pero yo siento Que ahorita por lo pronto No necesito Amueblarla del todo Así que Podría Simplemente Todo este dinero Que me queda Gastármelo en otras cosas Hay otras cosas importantes Como armaduras Y cosas varias Por ejemplo Aquí en la región de Akala De hecho creo que aquí En la región de Akala No venden armas Buenas Así que Tendría que ir A la región de Kakariko Para comprar el traje De guerrero Sheika Bien Ya estamos en la aldea De Kakariko Pero antes de llegar A despilfarrar el dinero Tengo que hacer algo Que se me ha estado olvidando hacer Durante todo este tiempo Y así que Antes de que se me olvide hacerlo Vamos a llegar Hasta este punto Porque si recuerdan Cuando vinimos aquí Con el viejito Que me enseñó La fuente de la granada Me pidió una foto Que se la llevara Entonces vamos a guardar Esta foto Ahora sí señor Aquí está la foto De la fuente de la granada La encontré Tenga Aquí está su foto ¿Eh? ¿Cómo dices? De verdad la encontraste? Que maravilla ¿Puedo ver la imagen? Sí Tenga Aquí está la foto De la fuente Conformese con eso Porque no tiene la fuerza suficiente Como para llegar A ese sitio Que ni siquiera está tan lejos Pero bueno El señor es holgazán Se respeta Por casualidad No estarás buscando algún lugar Quizás yo podría ayudarte A ubicarlo He viajado ¡Oh sí! Ya me acordé ¿Qué hace este viejo? Este viejo Si le enseña las fotos Que nos dio Impa De los recuerdos perdidos Él te dice En dónde podrían estar ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me da Me da más o menos una idea De dónde podría encontrarse Ese lugar Claro que ya no le hago Ya no le hago caso Porque ya sé dónde está ese lugar Así que No hay necesidad de esforzarse tanto Aquí venden comida Y en este de acá Venden armas Así que vamos a llegar acá Porque siempre es importante Eh... Comprar flechas Para mí Una de las cosas importantes De este juego Siempre es tener flechas Suficientes conmigo Así que ahora que soy multimillonario Voy a comprarle todo Flechas de fuego ¡Claro! Te las compro todas 200 rupias Por favor 200 rupias No son nada para mí 160 rupias No, 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 no Mujer ¡Mujer! Esto es tan fácil Y tan sencillo Para mí comprarte Todo lo que tienes En tu tienda Se dan cuenta Acabo de comprarle Todo lo que tenía En su tienda De armas Todas las flechas Que le quedaban La dejé pobre A la señora Ya no tiene nada más Que venderse Puede ir de vacaciones A donde usted Se le pegue La gana La comida No hay necesidad De comprarla La verdad Porque todos esos Son materiales Que se pueden conseguir Y de hecho Creo que la mayoría De las cosas que venden Ya las tengo Así que no voy a gastar Mi dinero en eso Esta ropa La podría comprar De hecho creo que En la alforja No hay límite Para guardar ropa Así que podría Comprar toda Nada más como Para tener la colección Pero primero Vamos a comprar esto Vamos a comprar La parte superior Vamos a comprar Las mallas Bien De la armadura Sheikah Y vamos a comprar También La máscara Eso Y conforme Vayamos avanzando Vamos a ir Encontrando cada vez Más y más cosas Mira aquí hay un libro Este que dice Chismes de Irene Chismes de Irene Primera entrega Leer Aquí está Mirene Para contarles Los rumores Más suculentos Hoy les quiero hablar De un lugar Que seguro Interesará A todos los solteros Y solteras El estanque De los enamorados Ah ok Este ya lo había leído Este ya lo había leído Pensé que era otro libro Pero bueno Esos libros Están exparcidos Por distintas partes O sea cada vez Que vas a una aldea Creo que hay uno O dos libros de esos Y te cuenta rumores Muy interesantes Que siempre vale la pena Seguir ¿no? Ahora que ya tenemos La armadura Sheikah Me la voy a poner Nada más Para ver que atributo Me otorga O sea aparte del sigilo Si me la pongo entera No me da nada O sea me la pongo entera Y lo único que hace Es darme Sigilo máximo Pero no me gusta Se ve medio raro El link Así que me quedo Con la mía Yo me quedo Con la capucha Y con Este Y con Este Así es como estábamos ¿no? Si Así me quedo Simplemente me la compré Por si en algún momento Necesito sigilo Para domar a un caballo O para pasar Desapercibido En algún lugar Pues nos la ponemos Y salimos victoriosos De ese sitio Ahora Tenemos que avanzar Al siguiente lugar Un lugar Bastante Bastante peligroso Y para ello Me voy a tener que Teletransportar Justo a este sitio De aquí Vamos a teletransportarnos Y nos vemos allá Muy bien Ya llegamos Y dense cuenta Que a pesar de todo Lo que compré Todavía me siguen Sobrando Más de 7000 rupias Que Me alcanzan Para lo que sea O sea Si en algún momento Tengo que comprar algo No tengo por qué Sufrir Es más Ni siquiera me fijo En el precio Ahorita soy de esa gente Que ni siquiera Le interesa El precio De las cosas Simplemente llega Y se acabó Miren Más flechas Más manzanas Aquí no hay nada Aquí no hay nada Árboles Que podría cortar Pero pues creo que Ya tengo leña suficiente ¡Mira! Parece que lleva a Linker Ese tipo va montado Sobre Linker Se parece Es igualito A mi Linker Aquí está este pajarito Que no nos da ninguna misión Está esta chica Que no nos da ninguna misión Está el chico de los insectos También hay que comprarle Despilfarrando Despilfarrando dinero Despilfarrando dinero Le compramos todas las flechas Bien Le compramos todas las flechas Bien Siempre son útiles De hecho Para conseguir todo este dinero Todo este dinero que tengo Lo conseguí gracias a las flechas Así que No estaría de más Llevarme todas Las que se pueda Ahora lo que tengo que hacer Por aquí Es Buscar a alguien Pero no estoy seguro De a quién Creo que es a ella A ver tú Hola Si has llegado hasta este rancho Imagino que te diriges A Ciudad Goron ¡Así es! ¿Cómo lo supiste? Ni siquiera los suscriptores Sabían que iba para allá ¿Ves? Está claro Espera No me digas que pretendes Llegar a Ciudad Goron Vestido así Este... ¿Sí? ¡Ay! Por eso los turistas Siempre se meten en líos Hay que informarse Antes de viajar Chico Al pasar el segundo puerto De montaña Hace tanto calor Que podrías llegar A derretirte Literalmente Y bueno No es mi problema Pero pareces buena persona Y sería una pena Que te pasara Algo terrible Algo tan terrible Así que Por ser tú Podría hacer una excepción Y echarte una mano Tengo elixirs ignífugos Que te protegen De las altas temperaturas Podría venderte alguno Incluso Los viajeros No sé qué Se llevan tres Bla 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 Dice Te vendo uno por sesenta Dos por ciento diez Y tres por ciento cincuenta No pues me llevo los tres Me llevo los tres de una vez Me van a venir de maravilla Ja ja Tres elixirs ignífugos Que se necesitan Para llegar a Ciudad Goron Pero Ah Creo que le puedo comprar Otros tres ¿Eh? Le voy a comprar otros tres Nada más Por si se ofrece ¿No? Uno nunca sabe Cuánto tiempo Vaya a tomarle Llegar hasta Ciudad Goron Así que me voy a llevar La mayor cantidad De elixirs Ignífugos Que se pueda Y para llegar también Voy a necesitar sacar a mi caballo Así que vamos a sacar A A el Pelos No El Pelos no El Pelos es el que me llevo Cuando hace frío Cuando hace calor Me voy a llevar A Darkantos Sí Claro que sí Me voy a llevar a Darkantos Porque hace muchísimo calor Y creo que él es el que más aguanta el calor O sea No es que realmente lo aguante ¿No? O sea Eso Nada más lo digo yo Porque son mis caballos Y los conozco Y a Darkantos Le gusta el calor Simplemente Y el camino hacia Ciudad Goron Está por aquí Sí Creo que sí A ver A ver A ver Antes de seguir avanzando Me voy a tener que equipar Me voy a equipar un arco Me voy a equipar este Y me voy a equipar Las flechas normales Tengo 77 Gracias a que he estado comprando mercancía En el camino Me voy a equipar esta lanza Aquí veo un hongo solar Que me sirve Para cuando vaya a lugares A territorios fríos Mira Se sumergió Nunca había visto uno de esos sumergirse Los he visto emerger Pero sumergirse Jamás Es la primera vez Que veo uno de esos Uy Justo allá adelante Veo un guardián Un guardián ancestral Y eso es peligrosísimo ¿Eh? Peligrosísimo Ver un guardián ancestral Justo de aquel lado Ok Vamos a tratar de pasar Sin que nos vea O sea Si paso de este lado Creo que no me verá Por acá Por acá Por acá De hecho creo que hay un punto En el que me voy a tener que ir a pie Porque dudo mucho Que el guardián ancestral Me permita pasar ¿Eh? Y corro el riesgo de morir Así que No quiero No tengo ganas de morir El día de hoy Tranquilo barjantos Tranquilo Tú puedes avanzar No me vio No me vio Logré pasar justo al lado Del guardián ancestral Y no me ha visto Eso sí que es una hazaña ¿Eh? Eso sí que es bastante bueno Uy Una de las ventajas más grandes Que tenemos de venir A este sitio Es que el lugar está lleno de minerales Realmente está lleno de minerales Muerto Muerto Y tenemos Alas De Kisi De fuego Ok Me los voy a llevar Porque me van a servir Para hacer Elixirs más adelante ¿Viene otro? Sí De hecho está atorado ¡Muere! ¡Muere! Eso Adiós Y ahora sí vamos a destruir Estas piedras Con Este garrote gigante Para eso es Para eso es el garrote gigante Para destruir estas piedras Vamos a romperlas Bien Puras gemas luminosas Es lo que vamos a encontrar Al parecer Yo espérame encontrar Piedras más valiosas Como diamantes Amatistas Topacios Rubís Ese tipo de gemas Realmente Sí valen la pena Aunque En la región de la osora Me encontré a un tipo Que dijo que me cambiaba Diez gemas luminosas Por un diamante No sé si me sean Realmente de utilidad Pero Pues Lo podría averiguar Más adelante Eso Ahorita por lo pronto Vamos a estar explorando Esta zona Que se ve que va a estar Llena de gemas Muchas gemas Nos vamos a encontrar aquí Así que No estaría de más Detenerse un momento Nada más Para estar checando Los alrededores Y a ver si encontramos Más y más gemas Una de las claves Del éxito De The Legend of Zelda Pues es estar explorando El mundo Siempre Siempre Nunca está de más Explorar el mundo Así que Hay que estarlo haciendo De esta manera A ver Matamos a estos Tranquilo Link Los murciélagos Esos todavía no vienen Así que tú relájate Los Kissies todavía no vienen Muerto Y ven Ahí hay una gema Y es de las buenas Ahí hay una gema Y si estaba escondida Debe ser de las buenas Sacamos el garrote Y Toma Uy Zapiro Y topacio Bien Bien Así me voy a hacer rico pronto Me voy a hacer rico Muy pronto Muerto Excelente Me quedo con estas cosas Que también me van a servir En algún momento Más gemas Más gemas Ahí veo otra piedra Que se puede romper Y acabo de ver Otro Kissy Que acaba de salir Digo otro Otra gelatina Chuchu Explota No este no explota Olvídenlo Me quedo con esto El garrote No debería gastármelo Porque es lo único Que tengo ahorita Para Para destruir las Las rocas Uy 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 A ver Le voy a lanzar otro de estos A ver si se mueren Bien Y de paso destruí la La gema Y me dio No me dio nada bueno No me dio nada bueno Un topacio Digo este ¿Cómo se llaman estas cosas? Ámbar y pedernal Nada más Es lo único Que nos acaba de dropear Aquí hay un guardián Pero está muerto Sí Está bien muerto No hace nada Uff Bueno Creo que ya no nos queda Más que seguir avanzando Avanzando por este punto Aunque creo que ya llegamos al lugar Al que teníamos que llegar Uy Estas lagartijas me sirven Esa lagartija la voy a agarrar Porque son las que sirven Para hacer la poción El elixir Como el que acabo de comprar Lagarto húmero Es el que da resistencia al fuego O sea Si consigo de estos Puedo hacer yo mis propios elixirs Así que Voy a agarrarlos Siempre que se pueda Y allá estoy viendo unos pajaritos Esos pájaros que ven allá También te dan una carne Bastante buena Así que No estaría de más cazarlos Voy a cazarlos A ver si puedo Ahí va uno Y ahí va el otro Uff No se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Y no Olvídelo Ese ya se escapó No voy a estar desperdiciando flechas en ese De todos modos las puedo recuperar Vean Aquí recupero una Aquí hay hongos férreos Y aquí recupero la otra ¡Eh! Muere! Desgraciado Voy a sacar la lanza Así ¡Eso! ¡Eso! No lo maté a flechazos Pero lo maté Con una buena estocada Uy Tenían que salir estos desgraciados ¿Por qué tenían que salir estos infelices? No entiendo ¡Chuchú! ¡Chuchú! ¡Muere! ¡Uy! Me quemé ¡Uy! Me quemé Pero tengo poción de resistencia al fuego Así que Si en algún momento me incendio La voy a sacar Taladrarrucas Este sería bueno Me lo llevo ¡Claro! Si me cupo ¿Por qué me cupo? No sé No sé por qué me cupo Pero Pero me cupo Y simplemente Eso No me voy a quejar Vamos Y listo El taladrarrucas Me va a servir para cuando se trate de De quitar gemas Creo Aunque creo que el taladrarrucas es una lanza Sí Es una lanza Pero no sé si sirva para quitar Para quitar rocas Yo creo que por su nombre debería No sé qué piensen ustedes Yo diría que por su nombre debería poder hacer eso Aunque uno nunca sabe, ¿no? En estas fechas Subimos Subimos Y creo que a partir de este punto Es cuando ya no voy a poder avanzar Sin la poción ignífuga, ¿eh? O sea, a partir de este punto Me empiezo a quemar Vean que sube el calor Y Sí A partir de este punto me empiezo a quemar Así que vamos a ponernos Una de las pociones Que acabamos de comprar Y gracias a esto Tenemos resistencia al calor Sí, ¿no? ¿No? ¿Qué? 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eh, eh, eh Pero se supone que tengo resistencia al calor ¿Qué pasó? Tengo resistencia al fuego Ah, no Es que lo que se estaba quemando era mi arco Ok Es que Por mucha resistencia al calor que tenga Mi arco no aguanta simplemente Entonces vamos a sacar El taladrarrocas Que sí Creo que sirve para romper estas cosas Sí, mira Sí sirve Las rompe fácil Y rápido ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Con esto podemos quitar gemas Bastante fácil Allá tenemos un guardián Así que creo que tomaré la ruta larga La ruta larga para mí es trepar por este lado Aunque No creo que lo logre, eh O sea, definitivamente Creo que por más que intente Que intente trepar hacia allá No voy a llegar Aunque quién sabe Ya estoy llegando Ya estoy llegando Creo que sí podría Ok, ok Parece que sí se pudo, eh Me tuve que tomar Me tuve que comer algo Que me da Un poquito más de resistencia De lo normal Pero al final ni siquiera lo requerí ¡Uy! ¡Uy! Este terreno se ve importante Debería haber gemas aquí valiosas Así que Voy a llegar hasta este sitio A ver si encontramos algo De valor Y luego nos vamos a Ciudad Goron Uno nunca sabe lo que ¡Uy! ¡No, no, 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 no Aunque creo que sí podría contra él Tengo flechas explosivas Tengo una A ver Vamos a tratar de darle En el chipote ese que tiene allá Creo que aquí las que se necesitan son las de hielo Pero es que no tengo armas lo suficientemente fuertes como para matarlo rápido Así que olvídenlo Olvídenlo por completo No voy a pelear contra esa cosa Míralo Y viene Y viene con ganas de matarme Simplemente voy a marcarlo en el mapa ese lugar Y voy a marcar que aquí hay un enemigo fuerte Y me largo Y me largo Y me largo No me ve No me ve el guardián No me ve el guardián No me ve Ok Esto es lo que yo quería hacer Simplemente rodear por este lado Para que él no me... ¡Ve! El otro desgraciado me sigue aventando piedras ¿Qué le pasa? Déjame tranquilo, mono Yo no te estoy haciendo nada a ti ¿Puedo subir por acá? Puedo subir por este lado Y a ver si encontramos cosas Vamos a ir haciendo cortes Para ver si encuentro algo interesante El radar se está volviendo loco Y eso solamente significa que estoy cerca del santuario Aunque aquí hay una cueva No creo que esté el santuario ahí Aunque podría, ¿eh? Podría estar escondido en el... ¡No! Pero hay un montón de gemas Más gemas Más gemas Más gemas Bien De todo Aquí encontramos de todo Excelente Puros zafiros Que son bastante valiosos Así que me los llevo con mucho gusto Y el santuario Ya no debería estar demasiado lejos De hecho Ya estoy tan cerca del volcán Estoy tan cerca del volcán Que estoy viendo la bestia divina Ahí montada Sobre el volcán No sé si ustedes la vieron ahorita Pero bueno Ahorita la van a ver Ahorita se las voy a enseñar Que ahí está Ya la siguiente bestia divina En aquel lugar No, ya no la veo A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Creo que es esa que está ahí Mmm... No No sé qué sea eso Y escucho una música Medio extraña ¿Sí? ¿Escuchan esa como trompetita? Se escucha como una especie de trompetita De hecho, ¿saben por qué? Se escucha la música Y por qué se escucha Que hay un santuario cerca Esto es Porque ya estamos En Ciudad Goron Creo que agarré un atajo ¿Sí? Eso que está allá Vean Eso que está allá Es Ciudad Goron Y por eso se está escuchando Que hay un santuario justo En este lugar ¡Bien! Acabamos de encontrar El santuario Ya tenemos un punto De teletransporte cerca De donde está Ciudad Goron Mmm... Ahora el único Lo único que tengo que hacer Es llegar a la ciudad Yo pensé que estaría más cerca Según yo estaba agarrando Un atajo Y de hecho creo que sí, ¿eh? Porque llegué bastante rápido El único problema Es que la ciudad está Un poquito alejada de aquí Y aquí hay como una especie De monoriel Eh... O de... O de rieles más bien Hay una especie de rieles Que me deberían ayudar Para llegar a Ciudad Goron Pero lo que voy a hacer ahorita Es matar A este fulano de aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Lo esquivé justo a tiempo! ¡Excelente, excelente, excelente! Así me gusta que las cosas salgan Bastante bien Muérete Muérete Gracias Gracias por su cooperación Denme cosas ¡Ay! ¡El ojo! ¡El ojo! ¡Uy! Ya no lo agarré Olvídalo El ojo ya no lo agarré Bueno Me largo de aquí Vámonos hacia Ciudad Goron Eh... ¿Qué? ¿No se murió el fulano? No, sí se murió Pero de alguna forma Logró subir otra vez ¿O está intentándolo? No, sí subió A ver Como sí pudo subir Vamos a sacar un arma Que será Este mandoble Vamos a sacar este mandoble Esa cosa se ve fuerte Se ve que tiene buen power ¡Uy! ¡Muere! ¡Muere! ¡Bien! Y me quedo con su mandoble Digo con su... Con su lanza ¿Era una lanza? ¿Por qué le estoy diciendo mandoble? Ok Me llevo esto Me llevo esto Sacamos el taladrarroca Porque Aquí tenemos otra gema Un ópalo Ok No está nada mal Un ópalo No está nada mal Estas cosas Si le lanzo una bomba Oh, 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 oh Ok Se van a poner a succionar Ahí van Ahí van Ahí van ¡Eso! A las dos me las torcí Reventamos aquella Y me quedo con esto Con esto Con esto y con esto Y aquí tenemos más gemas ¡Oh! ¡Un diamante! ¡Un diamante! ¡Uf! Acabo de encontrar el segundo diamante De El juego ¡Ah, carajo! ¡Oh, caraja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esperen Esperen Me voy a poner en la sombrita Porque si no se ponen locos Con las piedras que caen del cielo Me voy a poner tranquilo Me voy a poner tranquilo No pasa nada Me acaban de caer unas piedras en la cabeza Pero estas aguas termales que están aquí en Ciudad Goron son famosas Por curar a la gente que se sumerge en ellas Así que miren Yo simplemente me quedo aquí Y me voy curando ¡Eso! Tranquilo ¡Ven! ¡Se los digo! ¡Fácil! ¡Fácil y rápido! ¡Rápido y fácil! Y llegamos hasta Ciudad Goron Ya estamos curados por completo Ahora Ciudad Goron debería estar por esta ruta Mira, me está marcando otro santuario Justo ahora Apenas pusimos un pie en esta ciudad Y ya empiezan los catástrofes No puedo creerlo Luego, luego empieza la violencia En cuanto pones un pie en Ciudad Goron Es la criatura Ancestral Del volcán Esta será nuestra próxima víctima Será nuestra siguiente víctima Y se ve Que va a estar peligroso esto Nada más tremendo animal Tiene un martillo en la cola Vean, no manches No manches Tiene un martillo en la cola Bueno Le queda bien a los Goron Le queda bien a los Goron Tener esa bestia Ancestral Esa bestia divina Y el que se va a encargar De detenerla Desgraciadamente Tengo que ser yo Por ahí en los comentarios decían Esto parece Shadow of the Colossus Si, en cierto aspecto si En cierto aspecto Pareciera Shadow of the Colossus Por el hecho de De que tienes que destrozar A tremendos animalotes Pero en realidad No los tienes que Que derrotar O sea, simplemente Tienes que tranquilizarlos Para poder entrar A su interior Y después Dominarlos Así que hasta aquí Voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado ¿Qué pasó? ¿Me cayó una piedra? Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo por lo pronto Voy a explorar La ciudad de los golons Ya se me acabó Mi poción de resistencia Al fuego Así que vamos a ponernos Nos vamos a poner otra Bien Mi elixir de resistencia Al fuego Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos La próxima Chao Mira Me quedo volando Eternamente Que bien Que bien Tengo que ir a comprar ropa Porque en este sitio Venden ropa Con resistencia Al fuego Y con eso ya no necesitaría Estar utilizando Las pociones Mira Aquí está Aquí está Compro por 600 Por 600 rupias Claro que me la compro Listo Es mía Esta Me la compro por 700 rupias Ok Lo tenemos Y el casco Que vale 2000 rupias Bien Me lo llevo No está tan barato Como yo esperaba Pero bueno Me llevo todo Te dejé pobre amigo Lo siento Lo siento Te dejé pobre Ahora me lo voy a equipar Para estar a la moda De ciudad Goron Y nada más Me lo equipé todo Completito Se supone Que me dijeron Que si me equipaba Todo el traje De un solo estilo Me podían dar Atributos especiales Y hasta ahorita No me han dado Absolutamente nada Ni el traje de los Sheikah Ni el traje De los Goron Aunque tengo resistencia Al fuego Nivel 2 Eso tal vez significa Que si me caigo a la lava Sobrevivo ¿Puedo nadar en la lava? ¡No! No puedo nadar en la lava ¡Ja, ja, ja! Ah, que cosas Entonces ¿Para qué carajos? Quiero todo el traje Completo Chihuahua De veras Con ustedes De veras Con ustedes Estafando a la gente Desde años milenarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!